Auspician este bloque de clase turista, Latay Milagrosa, Verdagua Viajes y Turismo, Ameriam Portal de Iguazú, Annette's Boutique, Eléctrica, Penato Restaurant. Gracias por seguir ahí. Continuamos con clase. Tuvimos la suerte de recibir la invitación de Jorge, propietario de Acua Restaurant, donde disfrutamos de un menú exquisito y muy particular. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos acá con nosotros. Bueno, les cuento un poco el concepto con el que creamos la carta. El que viene a Argentina por primera vez busca un poco la carne. Entonces hemos creado algunos platos con bife y lomo, unas cosas. Pero el litoral básicamente, que es lo que despierta interés de la gente que visita nuestra región, tiene que ver con el pescado. Estamos trabajando el surubí, el pacú, cuando hay dorado también, porque no siempre tenemos en la carta. Nos complace que nos den la oportunidad de mostrarles un poquito lo que hacemos acá. Así que bueno, que lo disfruten. Bienvenidos. Gracias. 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 Y ahora déjame sangrar en tus infiernos Bienvenidos a nuestra Metrópolis Hoy uno de ustedes tendrá la oportunidad de convertirse en una de nosotras Y formar parte de nuestras increíbles vidas No me da igual, por eso quiero desplumar Quien no conoce a fondo la verdad Si no está bien me gusta ¿Cuánto tiempo te da el reloj? No, 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 no Ah, pero para ocupar tanto es uno distinto Busca pareja ¿Para qué le voy a grabar en el celular a ver si consigo algo después con eso? Sí, claro Nos despedimos de este bloque Pero quedate que falta el último Donde además vas a revivir uno de los viajes más inolvidables de clase Ya venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!